Beneficio del potasio. El potasio es un mineral abundante en el cuerpo humano que interviene en el funcionamiento neuromuscular y en la transmisión del flujo nervioso. Cuando hay un bajo nivel de este mineral, lo que se conoce como hipopotasemia, se experimenta debilidad muscular, ritmos cardíacos anormales y un ligero aumento de la presión arterial. De tal forma que un conocimiento de sus propiedades, de sus saludables ventajas y de correcto empleo, sin duda ayudará a usar de manera eficaz las fuentes de donde se obtiene. El potasio es un mineral que cumple importantes funciones en músculos y el sistema nervioso, puesto que colabora en la contracción de los músculos y en la estabilidad del ritmo cardíaco. Pero, por otra parte, el potasio es un electrolito que contribuye en la presión y concentración de sustancias tanto en el interior como en el exterior de las células. Indudablemente, es un mineral elemental para el organismo, ya que participa en el equilibrio osmótico junto al sodio. Las contracciones musculares, el equilibrio entre el sodio y el potasio, es particularmente importante para lograr esto, cuando se produce la contracción muscular, sal potasio del interior de la célula, y en su lugar entra sodio, un mecanismo denominado bomba de sodio-potasio. Interviene en el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno, de esta forma, el glucógeno está listo para emplearse, como fuente de energía para los músculos, durante actividades de resistencia. Ayuda en el transporte de oxígeno al cerebro. Contribuye a eliminar desechos orgánicos. Aporta en el mantenimiento del equilibrio ácido alcalino. Estimula los impulsos nerviosos y la actividad neuromuscular. Ayuda a regular la presión arterial. Tiene un efecto diurético. Se ha determinado que las funciones normales del organismo dependen de la regulación estricta de las concentraciones de potasio dentro y fuera de las células. Fundamental en la práctica deportiva, como el potasio es un mineral que se comporta como electrolito, tras un esfuerzo de larga duración en el cual se pierden líquidos y electrolitos, es fundamental beber agua junto a potasio y otros minerales para propiciar la recuperación y prevenir calambres musculares. Favorece la salud, o sea, por su intervención en la síntesis de proteínas y en la procura de un adecuado pH en el organismo. Los niveles de potasio ayudan a la conservación de la materia ósea, además el potasio, forma parte de la estructura mineral que forman los huesos.